Ojalá que las preguntas vengan interesantes Es decir, de interés general Y que puedan ser respondidas también Porque hay preguntas muy difíciles Aleluya Que solo en los secretos de Dios Pueden estar las respuestas Vamos a ver Bien, vamos a ver No hay ningún tema Lo de Dios Dice Tienen lo que Tienen lo que ¿No oye bien hermano? Entonces ¿Por qué contestaron? No oye a Dios No se oye pero si contestaron todos Entonces dice oye Bueno ¿Se oye ahora ahí? Gloria a Dios Muy bien ¿Tienen los que no creen en Jesús? ¿Espíritu muerto dentro de ellos? ¿O no tienen espíritu? No, no se puede Dogmatizar sobre algo que es tan De mucha opinión Por ejemplo ¿Cómo encontrarían ustedes ¿Cómo encontrarían ustedes Que Dios Sopló en Adán Alma viviente Pero en Cristo Había espíritu Era vida Quiere decir que Adán Entonces era alma Por supuesto Que Adán Vía el espíritu Vivo Pero vino a la tierra Y Desde luego El espíritu Tenía que dominar El espíritu que Dios Pone Tenía que dominar El alma Pero cuando Adán Secó En su alma Entonces su espíritu Se separó Se alejó O murió Para el caso Es lo mismo Si es que tiene Un cadáver Espiritual Adentro O no tiene espíritu Solo alma Y cuerpo Entonces hay quienes opinan Que es un espíritu muerto Que está ahí Quienes opinan Que no hay espíritu Solo alma y cuerpo Yo no sé Que partido tomar Porque no hay una Claridad meridiana En ese sentido Yo les podría dar Mi opinión Pero que hacen Ustedes con mi opinión Mejor Atengámonos A que Lo más probable Es que Nosotros siendo Espíritus vivos Y habiendo muerto El espíritu Tiene que volver A vivir Si queremos Entrar en la eternidad Por eso Nadie Es salvo Por asistir A las iglesias Por hacer Todo lo que hacen Los hermanos Hasta por Predicar Sino por haber Nacido Otra vez Gloria a Dios En el Nuevo Testamento Se hace mención De esta frase No Saldrá de allí Hasta que ponga Hasta que no pagues El último cuadrante ¿Será que hay un lugar Después de la muerte De perdición Donde pagues El último cuadrante? No Ahí está hablando Según el contexto De pagar Hasta el último cuadrante Mientras se va Por este camino De aquí de la vida Arréglate Con tu adversario Mientras vas Por el camino O que después Ya no se puede Arreglar nada Aquí se paga Hermano Aquí Aquí se va a pagar Facturas pasadas Ahora Aquí está nuevo Estamos haciendo Nuevos Contratos Con facturas Para el futuro Pero Cuando dice El pasaje Que cita Arréglate Con tu adversario Y tendrás por el camino Es no dejes Facturas pendientes Para el otro lado Porque en el otro lado No se arregla Nada Nada Es un estatus El cuerpo Ya no piensa El cuerpo Ya no tiene Nada que hacer Más que desintegrarse En la tumba El alma Está En el Seol Mientras Se va A reunir En el cuerpo En la resurrección Y el espíritu Que está Si era antes De que Cristo Encarnara Se va con Dios Para que Dios Lo coloque Donde él va a colocarlo Pero si es en este tiempo El espíritu Va directamente Con Jesús Con Jesús Por eso Esteban El primer Mártir Del cristianismo Le dijo Jesús Recibe mi espíritu Y murió Pero antes No se decía así Antes decía El espíritu Vuelve a Dios Que lo dio Así es Hermano Otto Quisiera saber Si van a vivir Impíos En el milenio Ya que pienso Que el Señor Jesús Va a reinar Con su pueblo Ya glorificado Y a qué se refiere La palabra de Dios Que como dice A que después Del milenio Va a ser suelto Satanás Para que vuelva A engañar A la nación No tuvimos Mucho tiempo Para explicar Algunas cosas Nuevas De la revelación Pero Noten ustedes Que En el reino Impuesto Que van a venir A poner el Señor Aquí Todavía hay gente De carne y huesos Todavía vencen En el hilo Y mueren Otros están Vivos Con carne y huesos Aunque se pueden morir Entonces no es el reino En donde no hay muerte Pero viene Después de imponer El reino A sangre Y fuego Y vara de hierro Viene el reino Eterno Ahí ya no hay muerte Ahí todos Transformados Ahí ya no hay carne Y sangre Le voy a dar el texto No heredarán El reino de Dios Carne Con sangre Luego entonces La imposición Del reino Que le decías Es un reino Provisional Es un gobierno Provisional Porque todavía hay Muerte Y el diablo Va a ser soltado Al final Entonces el reino Eterno Es hasta que ya No hay Ni un solo Enemigo Dice Tomando la figura De Noé Pregunto Si solo Nuestra familia Inmediata Está bajo promesa O también Los demás familiares Referente A la guerra de Noé Y qué actitud Debemos tomar Con relación A la salvación De nuestras familias Si el hermano O hermana Que preguntó Tal vez le baja Un poquito Si la hermana O hermano Que pregunta eso Tiene paciencia A la noche Vamos a explicar Lo de la familia Aleluya Está escrito Que el reino De David Será eterno Si el reino De Jesús Es de mil años No está limitado El reino Pues luego El reino Pasa al padre El reino Dice Que Cristo Reinará Para siempre Pero En la imposición Del reino En la imposición Del reino Se va a llevar Un periodo Largo Que le llaman No milenio Porque es que Usted está pensando Hace que milenio Pero oígame Dice En la imposición Del reino Cristo baja Y resucita Muertos De entre Los muertos Resucita muertos Pero los otros Muertos De la última Resurrección Dice Capítulo 20 De Apocalipsis No se levantarán Si no Mil Años Después Yo quiero decir Que hay un periodo De mil años Entre la primera Y la segunda Resurrección Ese es el tiempo De imponer el reino Ahora Mil años No lo son Necesariamente Mil años Decía yo ayer ¿Qué le dice a usted Cuando le dice Este siglo Cien años ¿Verdad? Usted entiende Por siglo Mil años Pero no son mil años Este siglo Presente Lleva dos mil No son Cien años Entonces Quiere decir Que esos números Son nada más Como Mediciones Simbólicas De épocas Cortas Cien años O largas Mil años Porque para el Señor Mil años Es como Un día Y un día Como mil años Tú irás a la mano Hermano Para decirnos Sobre Los siete Rociamientos De sangre En los hijos Los siete Rociamientos Son siete Etapas De la Regeneración Cuando Naamán Nos da la figura Zambulléndose Siete veces En el Río Jordán Sale con Lepra Seis veces En la séptima Ya no tiene Lepra Entonces Hay un Rociamiento Del otro Lado Del velo O sea Seis Rociamientos Aquí Se va Degenerando La persona Muere O es Transformada Y hay un Rociamiento Después Es un Rociamiento Que se puede Dividir en siete Es un Rociamiento Al Resucitar En la muerte No arreglan A nadie En la muerte Hay un Estato Por eso Se llama El rociamiento Del otro Lado Del velo Velo Es la muerte Del otro Lado De la muerte No en la muerte No en la muerte Entonces Por ejemplo Daniel Hace cerca De tres mil Años Está muerto Entonces Ya no hay Ni polvo En el Sepulcro ¿Cuándo Lo van a A complementar? No hay En el Sepulcro Ni en el Seol Lo van a Levantar Y le van a Dar su herencia Lo van a Reintegrar Entonces La reintegración Es el último Arreglo Para entrar A la eternidad Eso es del Otro lado De la muerte Por eso Dice un Salmo Que todos Los capitanes Del mundo Llevan a Sus soldados Hasta la Hasta la muerte Y a la muerte Para allá Ya el soldado No le hace el saludo Al coronel Ni al capitán ¿Verdad? Pero nosotros Tenemos un general Que nos capitanea Del otro lado De la muerte Entrando Noé Con su familia En el arca Se salvaron Del diluvio Pero iba uno Que estaba contaminado Camo ¿A quién Representa Camo Como figura De él? Los hijos Inmundos Pero eso Lo vamos a ver A la noche ¿En qué versículo Se basa Para decir Que Existíamos Antes De vivir Al mundo ¿Existían qué? Existíamos Antes De vivir Al mundo ¿Por qué? Porque la existencia Nuestra Es espíritu Es soplo Y el padre Padre de los Espíritus Es Dios Solo que Ese espíritu Lo pone Aquí en un cuerpo Entonces Quiere decir Que éramos Antes Espíritus Y después Espíritu Con cuerpo Cristo Mismo No tenía Cuerpo Cuando le habló El padre Como verbo El espíritu Existía ya Por la eternidad Y le dijo ¿Quieres Ir a la tierra? ¿A redimir ¿A redimir al hombre? Sí Entonces Te voy a hacer Cuerpo Quiere decir Que era un espíritu Sin cuerpo Y le hicieron Cuerpo No es La preexistencia No es haber vivido Otras vidas Es Haber sido Antes Espíritu Y después Cuerpo Es decir Si nosotros Volvemos Volvemos Dice Pedro Al pastor De nuestras Almas Cuando conocimos A Cristo Aquí En la tierra Pastor ¿De qué fue Entonces Antes? Si no existíamos Dice Habéis vuelto Usted sabe Que no se puede Volver Donde no se estuvo Entonces Cuando tú Aceptas al Señor Lo recibes Estás volviendo Al pastor De tu alma Es como Como el hijo Pródigo El hijo Pródigo Cuando volvió De la Posilga No Él sabía Que la Posilga Él no había Nacido En la Posilga Él sabía Que su Tuma No estaba En la Posilga Él sabía Que tenía Una casa Donde vivió Y quiso Regresar A la Casa O sea Que el Pródigo No está Llegando A la Casa Está Volviendo A la Casa Por eso Cuando el Pródigo Llegó No tuvo Que preguntar Dónde Estaba Su Cuarto No tuvo Que preguntar Dónde Quedaba El lugar Donde Vamos Preguntamos Siempre Dónde Queda ¿Verdad? Ya sabía Si había Vivido Ahí Y dice En la Nota De la Biblia De las Américas El Salmo 23 Usted Sabe Que el Salmo 23 Es el Recorrido Del Hombre Antes De Venir Y después Estando Aquí Y después Cuando Vuelve Entonces Dice La Nota De la Biblia De las Américas Que Volveremos A la Casa Del Padre En los Salud Dice A la Casa De Jehová Llegaré Viviré Por Larios Días Lea En la Biblia De las Américas La Notita Que pone A un Lado Y dice A la Casa De mi Padre O de Jehová Volveré Luego Entonces Existíamos Antes De tener Cuerpo Algo Más Cuando El Señor Nos Escogió Dios En Cristo Antes De la Fundación Del Mundo No Teníamos Cuerpo ¿Qué fue Lo que Puso En Cristo Espíritus Y aquí Venían A tomar Su Cuerpo Veníamos En Cristo Como el Caballito De Troya ¿Verdad? Ahora Hermano Esto es Profundo Hay que Explicarlo Mucho Quizá Lo que Pone Duda Es Que se Crea Que estamos Diciendo Que Teníamos Otras Vidas Antes No 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 Tuvimos Espíritu Antes De Cuerpo La La Materia Fue Después De Lo Espiritual Y luego Debo Decirlo Nosotros Se nos dio Un cuerpo No Cuerpos Luego Entonces No tuvimos Existencias Sino Una Existencia Espiritual Que luego Se tradujo En una Existencia Física Aquí En la Tierra ¿En qué Parte De la Biblia Específicamente Dice Que Jesucristo Va a Aparecer A cada Uno Con Separado O En Maza Antes De Ser Arrebatados La Biblia Declara Que hay Una En la Palabra Es Parucía O sea Una Presencia Física De Jesús Eso quiere Decir Exactamente Como sucedió Cuando Resucitó El Señor Se presentó En Presencia Física A sus Discípulos Individual O Por Grupos ¿Entiendes? Después A más De 500 Porque Así va a Ser También Al Final Él Se va A Presentar Primero Se va A Presentar Su Novia A sí Mismo La Arrebata Y Empiezan Los Juicios De La Imposición Del Reino Quiere decir Hermano Que El Señor Aparecerá Primero A Los Suyos Pero En Persona Y Después Vendrá A Gobernar El Mundo Ahora Quiero Que Sepa Juan 14 Dice Uno Me parece Dice Vendré Otra Vez Y Nos Tomaré A mí Mismo Eso No Es La Venida A La Tierra Es La Venida A Tomarnos Pero Hay Un Versículo Cuando El Señor Está Ascendiendo Los Ángeles Dijeron Este Mismo Jesús Así Como Le Habéis Visto Al Cielo Solo Se Dijo A Los Discípulos Que Lo Veían Así Vendrá Otra Vez Físicamente Usted Sabe Que En Esa Venida Para Lucía No Lo Van A Ver Todos Lo Van A Ver Solo Los Suyos En Cambio En La Venida Epifánica Al Final Lo Van A Ver Todos La Venida Pública Porque Viene A Castigar A Todos Los Impíos Por 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 Deseo Que Me Explique Si Hay Danza En El Espíritu Usted Dijo Que La Danza Es Es Una Es Una Es Una Invitación A Danzar Cuando Tú Estabas En El Mundo Espero Que No Estés Ahora Exacto Te Decía Decías Tú Hasta Que Sienta Yo Deseo De Danzar Voy a Sali A Danzar No Te Invitaba Alguien Decía ¿Quiere Bailar Conmigo Talías ¿Verdad? Muchos se quedaban sentados porque nunca las sacaban Ahora Ahora note El Señor dice Danza No dice Te haré danzar Lo que dije En la mañana Es que David Cuando se arrogó en la danza Que estaba haciendo Ya Perdió El Las Indivisiones Eso fue lo que dije Nada más Porque el Espíritu Lo envolvió de tal manera Que se le olvidó Que era rey Pero él ya estaba Danzando ¿Verdad? Así que la invitación Mira Yo estaba una vez Meditando Cuando no creía en la danza Entonces Le dije Señor La gente no hay que danzar Entonces le dijo El Señor No Si tú no danzas Porque te da vergüenza Y yo No me oiría Alguien Entonces le dije Le dije yo Alguien por ahí Cuando yo sienta Voy a salir ¿Sabe qué me dijo El Espíritu? A mi mente Y Y tú Tú palmeas Hasta que el Espíritu Te agarra las manos Y tú cantas Para mí Hasta que El Espíritu Te abre la boca No le dije Y yo no estoy pidiendo Modo de salir ¿Por qué palmea? ¿Por qué danza? Lo mismo Ahora Si usted está esperando Que venga un remolino Y lo saque Va a esperar Hasta el día del juicio En la mera tarde Porque el Señor Le dice Danza Para mí Oigamos esta pregunta Hermano 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 En la iglesia Que yo voy De esta misión El pastor Dice Que en la danza Se puede hacer Cualquier paso Como en zapateado O en twist ¿Está esto bien Que fea Se ven las hermanas Danzando? Le dije A los ojos Corruptos del hombre Pero no a los de Dios Es que se hace el ridículo Me dijo Esa persona Me dijo El ridículo Lo hace uno De todos modos Porque Ustedes tienen actitudes Ridículas Y a usted Le parecen buenas Ahora Que porque La danza Es carnal Que no se que Bueno Carnales Hay en todos lados Locos También Aquí estamos Hablando De un homenaje Santo Hermano Apóstol Al final De los tiempos Después del milenio ¿Dónde es donde Vamos a vivir? ¿Dónde va a pasar La eternidad? ¿En el cielo? Como Jesús dijo En San Juan 14 O en la nueva tierra Que el Señor Va a hacer Cuando dice Que va a hacer Cielos nuevos Cielos nuevos ¿Qué se refiere? Literalmente El cielo Va a bajar A la tierra No la tierra Va a subir Al cielo Entonces La eternidad Se va a hacer aquí Porque para eso Van a ser una tierra Eterna El Señor dice Que era el templo Es la capital De esta nueva tierra No habrá templo Es el templo Porque vivirá Habitará Los hombres Usted sabe que Cristo Vino En un cuerpo humano Y tabernaculizó Aquí Y después se fue El ejemplo Antes era Jehová El Padre Vino En una En un arca A morar ahí Pero eso no está ahora Fue Entonces va a venir Va a venir Cristo A morar Con los hombres Ya no con un arca Como la que trajo La vez pasada Sino con un arca Gloriosa Pero también va a bajar El Padre En un tabernáculo Que le llama Templo Para quedarse A vivir aquí Por eso es que dice En Apocalipsis 21 Y 22 Que morarán El Dios Dice Y el Cordero Y tal vez la pregunta sería ¿Y el Espíritu Santo? Bueno Es va a estar conectando O sea que la respuesta es Todo Será aquí No en esta tierra Toda desnivelada Esta tierra la van a destruir Como usted supo lo de Júpiter De los 21 agujeros Que se hicieron ahí El más pequeño Es del tamaño de la tierra De los De un impacto ¿Qué hubiera pasado Si pega aquí? Desmenuza la tierra Yo sentí cierta Pena Cuando había 21 De un impacto Pues enorme Mucho más grande Que la tierra Solo se le quedan Unas ceñitas ahí Y eran más grandes Que la tierra Ahora imagínese usted Cuando el Señor Deshaga esta tierra Yo creo que no tira 21 cañonazos Solo uno Esta tierra Para hacerla nueva Hermano apóstol ¿Puede un cristiano Casarse de nuevo? Casarse de nuevo ¿Qué es en caso De adulterio? ¿Qué? ¿Qué es en caso De adulterio? ¿Qué se hace en caso Antes de conocer A Cristo Nosotros Estábamos en nuestros Delitos En sus pecados? Cierros Muros Y sordos Para vivir Y dice que vino Cristo Y le recibimos Y esas cuentas De ahí para atrás Borradas Lo que se hace Ahora en Cristo Es lo que va Aquello está perdido Ya eso está borrado Quiraron al fondo El mal Eso no quiere decir Que si usted se casó Allá ahora Ya está descasadito Aquí para volverse A casar Lo que quiere decir Es que Si usted Conoce en Cristo Matrimonio En Cristo Los dos Usted no puede Volverse a casar A menos Que le falte La esposa O viceversa Adulterio Comprobado Porque el adulterio Comprobado En el antiguo Testamento Era viudez Segura Porque mataban A pedradas A los delincuentes Ahora Sabe una cosa Yo sé que hay quienes Querrían que hubiera Pedradas todavía Pero ya no hay Ahora Te queda a ti En Cristo Perdonarla O Dejarla Si te faltó Si te faltó Pero a veces Creemos que falta Solo está Falta sexual Infidelidad Conyugal Quiere decir Un montón de cosas Infidelidad Conyugal Quiere decir Querer romper La vida espiritual La vida espiritual De una persona Revelándose Contra Dios O sea que este tema Es muy extenso Lo único que le puedo decir yo Es la siguiente forma Capítulo 19 de Mateo Capítulo 5 Dice El que Se casa Con una mujer Y la deja Para casarse con otra Adultera A menos Que haya Infidelidad Con una mujer Entonces no adultera Entonces queda libre El inocente El delincuente No Ese queda Castigado Bueno Ahí está la respuesta Lea usted Mateo Mateo 19 Y Mateo 5 Ahí dice Así que la excepción No la pongo yo El otro día Me dijo una persona Oiga usted Me dice Usted está Diciendo que hay divorcio El divorcio Lo puso el diablo Me dijo Un momento le dije Levítico 24 O leuteronomio 24 Dice que Dios Ordenó a Moisés Que pusiera divorcio A causa de la dureza De los humanos En vez de que se maten Bajo techo Mejor separen Así que el divorcio No lo hizo el diablo Pero tiene condiciones Porque Dios Lo instituyó Por medio de Moisés Hermano Apóstol Los muertos Que han sido Quemados Los cuerpos Que no están Seputados ¿También Resucitarán? Mire hermano Esa pregunta Me la han hecho Muchas veces Yo diría Que Que no se deben Quemar Los cuerpos De los muertos Ni por voluntad Del muerto Cuando estaba vivo Por supuesto Ni por voluntad De los parientes Porque no está Escrito En la escritura Pero eso sí ¿Qué pasa Si alguien tiene Un accidente aéreo Y se quema? ¿Qué culpa tiene? No creo que resucitan ellos Los que tendrán problemas Serán los que Hicieron esa rebelión Contra Dios Incinerando Sus cuerpos Dios Sabe las intenciones Más que las Los efectos ¿Qué diferencia hay De los muertos De Cristo Y los muertos En Cristo? Los muertos De Cristo Son todos los que Creyeron en Él Antes de la encarnación De Cristo Y los muertos En Cristo Los que creímos Después de la encarnación Hermano apóstol Según Apocalipsis 11 Se habla de los testigos ¿Quiénes serán? Los testigos Son dos personajes Que no dicen los nombres Que bajarán Cuando se esté imponiendo El reino Serán cabezas De grupo No solo individuo Un individuo Y otro No Dos Encabezando Grupos Dos grupos Y esos dos Van a ser los líderes No le pongan nombre Porque la Biblia No le pone nombre Hay opiniones Pero El susto Que te van a llevar Todos los que opinan Es Que no es así Dicen Moisés Elías Elías Moisés Hasta me han dicho a mí Bueno Elías Es Juan O Juan es Elías Le dije yo ¿No leyó usted La Biblia Que dice Que le preguntaron A Elías O perdón Le preguntaron A Juan ¿Tú eres Elías? No Dijo yo No soy Elías Bueno pues creámosle No es Elías Es Juan Entonces porque dice Que es como Elías Bueno porque trae el carácter La influencia Imagínese que tiene que ser parecido Porque No es igual Elías Hice un chorro de milagros Juan No hizo ni uno Y traía en dos El mismo carácter No depende De la función Que uno va A desempeñar En el milenio Dice Que gobernaremos Naciones En todos los juicios De Dios Casi murieron Todas las personas ¿Sí? ¿Sí? Cuando La tierra Sea reciclada Totalmente Anamorada De los santos Eternos Habrá Naciones Se va a dividir En tres El mundo Los de La alcoba Los del palacio Los de la ciudad Estaban tres ¿Verdad? Alcoba La esposa Palacio Servidores De meros ministros Ciudad Habitantes De la santa Ciudad de Dios Y las naciones Vivirán A la luz De la ciudad Pero no podrán Entrar Deben ser Otras naciones Que van a subir No No sabía usted Que hay reproducción En muchos No hay reproducción Entonces el mundo Se va a llenar De naciones Y no solo aquí Porque para darle Reinado A tanto rey Tendrán que sacarlos A otros Ámbitos Pero que hay Lo lee usted En Apocalipsis 21 24 ¿Quiere leerlo alguien? En la Biblia De las Américas Alguien Está mejor O si me lo leen Aquí porque Yo no alcanzo A ver esto Con esto Santiago 21 24 De Apocalipsis Van a ver Que claro Note Que no hay Naciones Salvas Eso lo pusieron En las Biblias Y las naciones Que hubieran sido Salvas No, no No dice así En el griego Ni en el hebreo Ni en el arameo Dice Lo que dice Lo que va a oír Sí 21 24 Templo No vi Ninguno El templo Es el Señor Dios Obrado Todo Y el poder La ciudad No necesita Emisión No, más adelante Entonces ¿Quién necesita Dijeron? Verso 24 Dice Se pasearán Las naciones Bañadas De su Oiga Los reyes De la tierra Llevarán a ellas De esplendor Reyes De la tierra Naciones Pero no dice Que fueron salvas Quizá alguien Me lee En su Biblia Esa misma cita La otra vez Y ya va a ver Este que Y ahí dice Las naciones Que hubieran sido salvas Eso no está En el idioma Original Porque no van a haber Naciones salvas La versión De las Américas Dice también Y las naciones Andarán a su luz Bañ Ya le quitaron Y hubieran sido salvas Y los reyes De la tierra Te la dan ahí A su luz Bañ Pero lean La reina Valera Que dice De donde sacaron Naciones salvas Si todos los salvos Estarán En gloria Y todos los perdidos En el lago de fuego De naciones salvas Quiere decir Que esas van a ser Otras creaciones Futuras En las cuales Nosotros vamos A gobernar Hermano Apóstol Disculpe Hay vida En otros planetas Si hay Que clase de seres Son los que nos Añan y demás Que relación Tiene con el Padre Y Cristo Ha tenido redención Por medio de Cristo O tiene comunicación Con el Padre Si hay Cuando la tierra Estaba siendo creada Se regocijaban Los hijos De Dios De los astros ¿Quiénes eran? Dios tenía hijos Por todas las creaciones No necesariamente Humanos Pero son seres De otros De otras dimensiones Dice Se regocijaron Cuando estaban creando La tierra Y a los hombres Había testigos Fuera de la tierra Para los que dudan Eso Ya hay pruebas Indubitables De seres En otros planetas Que visitan la tierra ¿En dónde Encaja El evento De Mahanayim En el milenio O después De la vida De Nuestro Blanco De Nuestro Blanco Mahanayim Es la novia De Nuestro Blanco Mahanayim Es la reunión De dos campamentos Eso quiere decir Entonces La reunión Es la epicinagoga O sea Lo que dice En primera Segunda Tesalonicenses Dos Creo que dos 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 No dos uno Segunda Tesalonicenses Dos uno Dice Respecto a la venida Del Señor Del Señor Y de nuestro Recogimiento De la tierra Esa es la epicinagoga La reunión De dos campamentos Cuando Cuando Se dijo la palabra Mahanayim Primera vez Fue cuando Jacob iba Con sus Campamentos Terrestres Sus mujeres Sus hijos Y vio para arriba Y vio Campamentos De ángeles Que iban Sobre ellos Y dijo Mahanayim La reunión De dos campamentos Cuando Se unan Los dos Campamentos Será Mahanayim En el Rey No hay perdón Bueno Porque de ahí Ya no vamos A salir nunca Como mujer Dice esta pregunta Y quiero saber Que planes Hacen En su ministerio Para las mujeres Y que podemos Espinar En el Que No hay bien Como mujer Quiero saber Que planes Hay en su ministerio Para nosotras Las mujeres Bueno Yo no tengo Planes Este Señor Tiene planes Para ustedes La mujer Es un Complemento Y es una Coheredera Del reino Entonces Tiene ministerios Como el varón Solamente Que no Menoscabe La autoridad Del varón Porque esa Adjunta Es Te haré Una ayuda Adecuada Pero ¿Quién me puede Negar Que una mala mujer Echa a pique Los Sansones? ¿Y quién me puede Negar Que una buena mujer Hace Confortable Confortable El ministerio? Lo que pasa Es que la mujer Ha querido A veces Usurpar Funciones Que no le tocan Por ejemplo Dice la escritura En las mejores Traducciones No dice Yo no permito Que la mujer Enseñe No dice así Dice yo no permito Que la mujer Se Discuta Porque Menoscaba Al varón Pero las mujeres De la vida Enseñaban Aquila y Priscila Enseñaban Ella Delante De su marido Enseñó a Apóstol A ser Apóstol La mujer Tiene funciones Hermano Lo que pasa Es que hay mujeres Que quieren Tomar la función Del varón Entonces Si Me la llevó Al ritmo Porque están Usurpando Funciones Por eso La mujer No puede ser Ejecutiva Si hay un varón Ejecutivo A menos Que el varón Le delegue Funciones Bajo su control Y responsabilidad De otra manera La mujer No se debe poner Los pantalones Del marido Que se ponga Pantalones femeninos Si quiere Pero no los del marido Ya me puse Enojado Hermano Hermano ¿Qué debe hacer Una esposa Cuando el marido El converso Es un pie Y ¿Qué debe hacer Oyeron? Bajo El volumen O Hablaste Muy quedo Hermano ¿Qué debe hacer Un esposo Una esposa Cuando el marido Inconverso Le es infiel Y le trata A los hijos Y golpea A su mujer Ay O es un Carnudo Ese Señor O es Un Falso Cristiano Ah Inconverso Ah bueno La mujer No está sujeta A semejante yugo Primera de Corintios Siete Pero oiga Oiga A mí me han consultado Mucho eso Usted se imagina Con tanta gente Que me consulta Entonces me dice Una señora Y me levantaba Como a las seis de la mañana Me llamaba Y decía Hermano Ya no aguanto A mi marido Esto y al otro Déjelo Apártese Vaya hermano Entonces lo dejaba Un tiempo Me llamaba Hermano Fíjese que yo no puedo Vivir sin él Júntese Después lo volví a llamar Y así Hasta que le dije Mi hermana 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 Pare Vaya con otro Yo ya le dije Todas las salidas Y no hay modo O sea que Hay gente Que le gusta Que la porreen Hay gente Que por los hijos No deshace El matrimonio Y hay gente Que cree Que está obligada A semejante yugo Lo que pasa Es que O no se pueden Liberar Económicamente O tienen miedo Que el marido Así como Les pegaban Las mates Etcétera Pero Pero estar Estar casado Un hombre Inconverso Con una mujer Cristiana Si el inconverso Quiere vivir con ella Que la deje en paz Y puede vivir con ella Si la conoció Así antes de Que ella se convirtiera ¿Verdad? Se casaron antes De que ella se convirtiera Ahora bien Si ese señor No quiere vivir con ella Que se vaya Que quiera libre La señora Que se vaya Ahora la iniciativa La tiene que tomar El inconverso E irse No la esposa Lo echa Ahora bien Ahora bien Esto es muy fácil Decirlo Es difícil hacerlo Entonces Digamos así Es cierto que El cristiano Es un vivo Y el otro Es un muerto Pero el señor Da ese permiso Mire como es yo Si quieren vivir así Viva Pero en paz Porque ella O él No está sujeto A semejante yugo Si la cosa Está que arde ¿Verdad? Usted me entiende Hermano Amén A mí me han dicho Que yo soy muy libre En eso Bueno yo solo estoy diciendo Lo que dice aquí Yo digo que son cerrados Los que no dejan Puertas Y no hasta que se asfixia La gente ¿Verdad? Hay países donde dicen No hay divorcio Vaya a ver Qué tragedias hay ahí Vaya a ver Están clamando ahora Porque haya Permiso de divorcio Oficialmente Yo no soy partidario Del divorcio A nadie le aconsejo Que se divorcen Les aconsejo Que se unan Que se perdonen Y así Pero también Que no se maten Hermano Antonio Cuando una mujer Estorba a su marido A servir al Señor En su obra Hablando En la obra Del ministerio ¿Es eso Infidelidad? Mire Mire Un marido Tiene derechos Sobre la mujer Que le otorgaron En el matrimonio Pero resulta Que de repente La esposa Tiene al esposo Celestial Ya en su corazón Entonces Ella está más Ligada Al esposo eterno Que al temporal Y no le debe Poner un alto Porque el marido No le va a decir A uno A la mujer En que debe creer Esos son Los principios Que hay que obedecer Antes a Dios Que a los hombres Ahí es donde dice El que no dejare Mujer O esposo Por mi caso Es digno de mí Le obedecen más Al marido Dice el marido Diga blasfeme Contra Cristo Blasfeme Contra Cristo Con tal de quedarse Con esa chorcha Hermano No es posible Usted tiene que ser Sumisa al esposo Obediente al esposo No la va a obligar A cosas Que van Contra la moral De Dios Eso es Infidelidad Con su lugar Rompe el matrimonio Aquí pregunta Un varón Si Si una esposa Estorba A su marido Al sentir Al señor ¿Es esto Una infidelidad De parte de la mujer? Es lo mismo Viceversa Lo que pasa Es que a veces No pueden vivir Sin ellas ¿Verdad? Ni con ellas Una persona Que sirve En el evangelio Tiene que estar Vestida Desintentemente O Ya apareció El peine Usted sabe Que las costumbres En distintos países Son variadísimas La hermosura En el áfrica Es mostrar La barriga Me refiero A las mujeres En otras regiones Es mostrar La mitad Superior Del cuerpo ¿Cómo era el evangelio Por ahí? Se va a contar Lo que le dicen Que le pasó A un misionero De esos cuadrados ¿Qué es? Llegó a la África Y se convirtió En el cacique Del lugar Con sus aretes Aquí Y todo ¿Verdad? Se convirtió Y llevaba Siete mujeres En fila La llevaba adelante Y culto Y le dijo Y le dijo El misionero Mire señor Ahora en Cristo Solo uno El cacique Llegó al siguiente día Con una ¿Qué pasó? Le dijo Obedeciste al señor Sí Maté las seis Entonces A veces A veces es peor El remedio Que la enfermedad Hay que ir Por partes Y entregando La enseñanza Y no partir Y no partir Con la primera Igual es la ropa La ropa Hay solo dos parámetros En la Biblia Decentemente Honestamente Honestamente Y sin ostentación Ahora ¿Qué es ostentación? Depende de donde esté Si usted se viste Lo mejor que se viste Aquí Vaya a una Fiesta de Monte Carlo Y no es ostentoso Al contrario La ropa verde Va a decir vino de harapos Depende Bueno Entonces Si hay solo dos parámetros No ostentar No Indecencia De sometida Ropa Que provoca No hay otra norma Yo les preguntaba A los hermanos Cuando me exigían Mire hermano Uno es en la puerta Y no deje entrar Los montitos Mire Mire Dígame usted Tráigame El figurín cristiano Y lo voy a poner En práctica Mire Cómo va a ser La solapa Cómo va a ser El traje No se pone usted Los trajes De la gente De la calle Igual Si le ponen corbata Que antes Se acuerda usted Que eran corbata Como que eran una pita A todos andaban De una pita Los hermanos Andaban primero De una pita Como Judas Si era Ancha La corbata Ahí están Los hermanos De corbata Pero si están Velando Que la mujer No ande A la moda Ahora note Note una cosa Quizás se ve Escandalizado Que le voy a decir ¿Cómo se despide El señor? ¿Cómo se despide Ah, cómo se despide Yo le pregunté En Israel ¿Cómo creen Ustedes que se despide El señor aquí? Me dijeron Como los ortodoxos Si voy al África Me van a decir Como los africanos Pero cómo se despide El señor El señor nunca Ostentó Pero no andaba Remendado Ahora, un momentito Entonces ¿Cómo hacemos? El vestido No hace La santidad Una vez iba yo a predicar Por supuesto Guardando la honestidad Y la no ostentación Pero como no hay No dice Cómo es la falda Cómo es Cómo debe ser Claro Si la ponen La falda Que parece manga Se mete entera Una gordita Dentro de eso Parece jabón Parece Jamal Mal amarrado Pero la biblia No dice eso Nada Ahora Ahora mire hermano Seamos honestos Y claros Uno sabe Cuando Está honesto Y cuando no Está ostentoso Lo que pasa es que Si da una orden Con mucha pena Lo digo Pero usted sabe Que ahora andan Por ahí Con unos trajes Tres veces De su talla ¿Verdad? No, no tengo pena Si me Me salen allá A reclamar Les digo De otro modo ¿Verdad? Oígame bien Oígame bien Eso es Que suena A mi A protesta Ahora Una cosa Les digo Si Cristo Ordenara eso No lo harían Pero como lo ordena Ya sabe quién Ahí lo hacen rápido Como que están pendientes De las órdenes De su jefe ¿Verdad? Una vez Le preguntaron A un hermano Indígena Allá en Guatemala Muy despierto Que llegó Con su traje típico A predicar Con caites Con pantalón A la rodilla O peludo Y para molestarlo Le preguntaron ¿Cómo se debe Vestir el cristiano? Y él contestó Estas palabras Que no se me van a olvidar Dijo Pues hermano Estén teniendo En su ropa ¿Verdad? El que está limpio Por dentro Sabe vestirlo Por fuera A veces La crítica Por supuesto No está en la gente Sino En la mente Del que critica Nada más Yo conocí Un hermano Muy coqueto Siempre se vestía Elegantemente Le daba sombreritos Y siempre pasaba Por las vecinas No mirando los trajes Sino mirándose él Y yo me fijaba Que siempre hacía así Se miraba Coqueto el hombre Hermano Y a la señora La tenía como que era Retrato del mismo Modo Todo el tiempo Y le exigía Que se Que se vistiera Honestamente Que no sé cuánto Y él Y él Acaso eso va Solo para la mujer Si hay hombre Más coqueto Que las mujeres Un aplauso De parte de las mujeres Te voy a dar La norma En lo que yo creo De esto ¿Cuántos tienen Al Espíritu Santo Adentro? ¿La tiene? Vístase Como para no Contristarlo Pero siéntase Usted bien Porque también También las modas Impuestas Hacen el ridículo Son modas Para razas Para estilo Ponen una moda Como Saúl Y Saúl Era bien alto Y hermoso Y tenía su traje ¿No? Se lo pone A David Hermano David no podía Ni caminar Ah pero Ahora con tal Andar a la moda Que los pantalones Lleguen A los cobrinos Yo en esto No No me fijo ¿Saben por qué? Porque Que le va A juzgar Estar dentro El otro día Me dijeron Mira hermano Ya se fijó Cómo están cortando Del pelo Las mujeres Dice que no A mire Venga a ver No, no, no Déjenos Si eso las hace felices Ahí están El Señor Las va a juzgar Pero no Por el largo Del pelo Me dijo una persona Mira hermano ¿Se puede cortar Una mujer El cabello? Le dije yo ¿Y usted no ha leído Que el varón No se lo debe Dejar crecer? Sí Le dije No se lo debe Dejar crecer ¿De qué largo le digo? No se lo debe Dejar crecer ¿De qué largo? Porque si es Literal No se debe Dejar crecer El cabello Rápese Pero si hay Algún Tamaño La mujer Se debe De cortar El cabello Para que lo distinga Se distinga El hombre Un día Iba yo En Guatemala Dice que Allá vamos 50 años atrás Por decir algo Iba yo Y va a desonar De la bocina Una señora Y eso se vuelve Con los tremendos Bigotes Era un señor Pero iba Una señora Cabellera Y Así que Mejor dejémosle eso Al que adentro Le dice Te estás Vistiendo Indecente Te estás Vistiendo Mal Te estás ¿Bien? Porque si uno De pastor Se pone a fijarse En todos los que entran ¿Cómo entran? Ya no predican Y ahí está uno Y en el salmo Usted En el salmo Usted también Le ponga en la puerta Y que otro predique Y que él revise La ropa Hermano apóstol ¿Qué opina usted De la estetización? ¿Es pecado O no El estetizarse? Depende Depende De las razones De la estetización Puede ser Por cubrir La salud De la mujer Por ejemplo Después de tres cesáreas Desde mi tiempo Yo sabía eso Después de tres cesáreas Ya hay que ligar Porque no puede tener Más familia Con el peligro De romperse La matriz Entonces Ahí hay que ligar Por razones Es terapéutica Pero ligarse Solo porque Ya no quieren Tener familia Ligarse porque Esto Porque el otro No Ahora Las Las esterilizaciones Artificiales Con Abortivos Con micro Abortivos Es un crimen Eso no puede ser ¿Cuántos aplauden eso? Es un crimen La humanidad Está matando Más inocentes Ahora Que Herodes ¿Qué consejo Se podría dar Entonces Con el asunto De La juventud Que se casan Con Jóvenes Que quieren esperar La respuesta es La única Forma Aceptable Y eso ya Es un tema Médico Es que no Haya Micro Abortivos Sino que sea Una Forma Que no Elimine Vida Más claro No puedo hablar Por razones Obvias Además Yo ya hace rato Que dejé la medicina Ya no me acuerdo ¿Qué pasa Con el alma Y el espíritu De los niños Que son abortados? Niños Que son abortados Los que mueren Antes de los siete años Calculo yo Van A desarrollarse En la Esquerda Van Van a un lugar En donde Se desarrollan Y después Van a estar En la eternidad Como almas Y los adultos No hay problema Ahí El problema Está cuando Ya nuestra Alma Peca Voluntariamente A una edad Ya razonable ¿Podría Explicarnos Hermanos Por favor Cuáles son Los tres Diluvios Que usted Me ha hecho Anoche El diluvio El diluvio Antes De crear El mundo Para los hombres Y que ahogó En agua A los Luzbelianos El diluvio Que hubo Cuando se formó La tierra Y se creó El género humano Que degeneró En las Civilizaciones Prehistóricas Hubo otro caos Que lo narra Jeremia Y el de Noé En aquel Parece que no hubo Supervivientes En el de Noé Hubo ocho Por eso dice Cuando se completa Ciclo de tres Dice ahora Ya no voy a Condenar al mundo Con agua No con fuego Porque ya se cumplió Ciclo de tres En Jeremia No recuerdo El versículo Lea todo Jeremia Alguna vez Tiene que leer Las Luzbelianos Y ahí dice El maligno Destruyó Todas sus ciudades Deshizo todo No quedó nada Pero ese no es El diluvio Noé Ni el de Luzbel Y el de Luzbelianos Quedaron solo Espíritu 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 Y los seres De ese diluvio No quedó Ninguno Primero mi pregunta Es ¿Por qué Jesús Tomó La figura De una serpiente De bronce Y no La figura De la gente Para sacar A su pueblo Yo me preguntaba Mucho eso ¿Por qué? ¿Por qué se usaba Tanto serpientes? Fíjense Que los hebreos Salieron de Egipto Huyendo De las serpientes Faraónicas Se encuentran Que en el desierto Con serpientes Sardientes Después ven En el asta Una serpiente De metal Y yo decía Señor ¿Por qué serpiente? Y es figura De Cristo Entonces La pregunta es ¿Esa serpiente Tenía veneno? ¿La de metal? No Era salvadora ¿No? Muy bien Pero tenía Forma de serpiente Porque Cristo No tenía Veneno De pecado Pero tomó La forma De un pecador Porque tenía El pecado De los hombres Si el diablo Y todos los enemigos Están destruidos Perdón Perdón Dice Se hizo Cristo pecado No pecador Pecado Y cuando Cristo Venga Vendrá Personificado Como Cuando vino La primera vez Porque En Emaús Fue distinto ¿Cómo así? Cuando Cristo Venga Vendrá Personificado Como Cuando vino La primera vez O Como vendrá Porque En Emaús En los discípulos Fue distinto Es que Es que El Señor Cuando fue Resucitado Tomaba La forma Que quería Entonces Él Siendo El mismo Tomaba Formas Puso Forma De caminante Tomó Forma De Hortelano Pero también Tomó Su forma Otra vez Para que Lo reconociera Pero cuando venga Glorioso Ya Pleno De gala Vendrá Un humano También Con dos ojos Y una nariz Pero glorioso Mire Si el padre Terrenal Que nosotros Tuvimos Adán Ha sido Algo Hermoso Monumental Lo hizo Dios Hermano Y fíjese Cómo vinimos A parar Nosotros Todos Teos Se degeneró La raza Se Involucionó Ahora Cómo Sería El postier Adán Si hubiera Venido Glorioso Vino Como Siervo Pero cuando Venga Glorioso Que Adán No va a ser Comparado Con él Lo más Tremendo Que nosotros Vamos a ser Semejantes A él Amén Buenos días Mis hermanos Son las 5 De la tarde Corrió rápido Pero solamente Quiero preguntar Esta última Hermano El diablo Y todos Los enemigos Serán destruidos ¿Qué quieres No quieres decir Esto entonces Que el infierno No es eterno? Caramba Un día no he ido Por ahí Como para Decírselo Mientras haya Algo Que quemar El infierno Habrá El infierno Donde el gusano No muere Y el fuego Nunca Se apaga Ahora Cuando ya no haya Gusano Se le han acabado ¿Para qué Infierno? Pero una cosa Si le digo Hermano No creo En la Condenación De la muerte Eterna No No que el Cuerpo Se va a estar Quemando En este momento Y que el alma Va a estar Haciendo destruido En este momento Pero la existencia De esos espíritus Solo le hago Una pregunta ¿Cuántos años Cree usted Que tienen Los espíritus De los que salieron Desde el mundo De los del Que andan Fastidiando Ahora Aquí en la tierra ¿Cuántos años Cree usted Que tienen? Puede que tengan Millones Y bien Allá andan Vivitos Y coleando Y fastidiando Y duermen Ahora No irán Haber espíritus Condenados En el futuro En esa misma forma Porque la Biblia Lo que dice Es que te va a destruir Muerpo Y alma De los tales Nunca menciona Destrucción del espíritu Hasta que sus propias conclusiones Última Debería explicar Lo siguiente Si se casa Dios Si se casa Cristo Se casará También Tiene que Preguntitas Hermano Ya como que Yo fuera El alcalde Que tengo Que casar Mire El señor Usa Figuras Solo le voy a decir De las que constan La que consta Es Le dice Dios A Israel Yo soy Tu marido Te desposaré Para siempre Será figura Será real Saque conclusiones Y luego dice Cristo Yo me casaré Con mi esposa En la alboda Del corredor Saque conclusiones Claro Luego pensamos Matrimonio Como aquí Vida Como aquí No Esa es otra dimensión Pero las figuras Que se emplean Son de casamiento Matrimonio Nunca se menciona Nada De los No sé que No puedo Meterme a decir Cosas Que solo pueda Imaginar Pero que el padre Y el hijo Menciona La biblia Que habrá Matrimonio Se lo puedo Enseñar En la biblia Serán figuras Nada más Sería que entonces Tampoco nos vamos A casarnos Nosotros Con Cristo ¿Y cuántos Creen que Si se van A casar Con Cristo Ahí está La respuesta Levantemos Las manos Al Señor Gloria a Dios Espero Que lo que Dije Aunque no les haya Acomodado a muchos No sea motivo De rebelión Que sea motivo De Reflexión Análisis Para vivir Agradablemente A Dios Dice la biblia Primera de corintios Diez Todos Salieron De Egipto Salvados Por Muités Pero de la mayoría De ellos No se agradó Dios Quiero decir Que la invitación Ahora Para los salvos Es Agrademos A Dios Y no lo Ofendamos Eso quizá Engloba Todas las Respuestas A las Preguntas Agrademos A Dios ¿Quiere usted Agradar A Dios En todo En el vestir En el andar Bueno Hagámoslo Hagámoslo A Dios A Dios Agámoslo A Dios